Te amaré Un poema De Elizabeth Te amaré Con el silencio De mis días Te amaré Como el recuerdo más vivo El recuerdo que quisiste Llevarte al olvido Te amaré Y no me quejo Solo es mi deseo Te amaré con la dulzura De las flores Como el rocío Te amaré Te amaré Como no se Ama Y no se amará Te amaré Te amaré a través del tiempo A través A través de mis sueños De mis secretos Te amaré Te amaré Con locura Te amaré Te amaré En mis noches Largas De tristeza Y olvido Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y mis días serán testigos De mi agonía Te amaré Te amaré Te amaré con nuestros recuerdos Vivos 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 Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré como la profundidad del mar Te amaré con lágrimas en los ojos Y con una espina Y con una espina en el corazón Te amaré con ternura Con pasión Te amaré con pasión Te amaré con tu amor Con pasión te amaré con tu amor Se llevará todo mi amor El de amarte Y el de haber luchado Luchado por tu amor Por tu amor Te amaré con 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 tu amor